Un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso, puede convertirse en un éxito glorioso. Y sabes, hoy se lo quiero dedicar a este personaje que tenemos como invitado el día de hoy, que es Carmelo Valencia. Un hombre que no se ha rendido, que a sus 36 años ha dado una gloria, una luz, un comienzo, podríamos decirlo así, un buen comienzo al equipo junior de Barranquilla. Bueno, desde que se frenó para la pandemia. Sí, exactamente, desde que se frenó la pandemia. Así que lo que parece ser un fracaso podría ser un gran éxito. Esa es la campaña de junior en la Copa, Guti. Es que no hay mal que por bien no venga. Sí, empezamos mal, con esos dos, contra Flamengo y Independiente del Valle, pero puede terminar siendo algo exitoso. Oye, ¿y de qué manera? Porque de todos modos, un equipo como Independiente del Valle, o sea, ganarle como le ganamos, definitivamente es algo glorioso. No hay duda de eso.